Participamos en la localidad acercando los datos del Observatorio de Profesionales. Este observatorio es una iniciativa que tiene la Federación para poder identificar las problemáticas que en el mundo laboral tienen los profesionales de la provincia de Córdoba. Primero lo que hicimos fue una encuesta a todas las entidades profesionales para conocer cuántos profesionales estaban nucleando en cuanto a la cantidad. Somos 110.000 profesionales que estamos en la provincia representados por 30 colegios profesionales de ley y en esto les hemos preguntado a quienes dirigen las instituciones qué percepción tienen de la realidad laboral de los profesionales. A partir de ese dato más cualitativo de preocupación de los dirigentes es que realizamos una primera encuesta a nivel de la ciudad capital y el área de los alrededores de la ciudad de Córdoba una encuesta telefónica a profesionales y tenemos como un primer sondeo de una realidad que ya tiene 6 meses y estamos a punto de iniciar la primera encuesta provincial. ¡Gracias! ¡Gracias!